El es Carlos Camargo, tiene 18 años y el infinito es su horizonte. Nacido a orilla del mar Caribe en Barranquilla Atlántico, este joven propositivo e inquieto, a su corta edad ya empezó a gestionar sus propios estándares de calidad de vida. Hoy por hoy es coordinador del Sistema Integrado de Gestión de Operation Services, una empresa del sector químico en el Atlántico. Ingresé a la empresa como practicante en seguridad, ahí realicé mis prácticas durante seis meses. En esa etapa lo que hicimos fue implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y el RUT a la organización. Ya alcanzamos seguridad, ahora vamos por calidad. Entonces se hizo una propuesta, se presentó a gerencia, aprobaron la propuesta y así llegué ahora como estoy, como coordinador de calidad de esta empresa. Carlos es el segundo hijo de tres, de un matrimonio de más de 20 años. En el seno de una familia humilde y unida se forjaba un visionario con grandes aspiraciones. Desde pequeño siempre tiene múltiples facetas, quiero ser actor, quiero ser astronauta, quiero ser bombero, policía, muchas cosas. Sin embargo ya lo que uno va creciendo va descubriendo cuál es la vocación y finalmente por allá en el fondo veo instructor, me gustaría ser docente, pero ya tenía arraigadas los conceptos básicos en cuanto a la ingeniería. A pesar de ser desde muy pequeño lo que se llamaría un juicioso en los estudios, pues siempre se destacaba académicamente y era reconocido por ello, había algo que parecía empañaría sus sueños de ser alguien en la vida. Yo no tenía la posibilidad de ponerlo en una universidad, inclusive cuando él terminó yo le dije, estudie en un tecnólogo primero. Esa gran oportunidad de la que habla Ana Rosa, madre de Carlos Andrés, fue entrar en el SENA, una entidad donde no solo podría estudiar gratis, sino también iniciar su proyecto de vida. Y siempre anhelaba ser un profesional, un profesional y pues yo le decía, con la ayuda de Dios lo vas a hacer, cuando se quedó en el SENA y quedó, él vino llorando de alegría. Allí se formó como tecnólogo en sistemas integrados de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Estudio por el que, sin haberlo terminado aún, ya tenía trabajo. Esto lo logramos con los conocimientos adquiridos en el SENA, con una formación sólida y las habilidades que el mismo SENA desarrolla en cada uno de nosotros como aprendices. Siempre lo he visto como una persona muy competitiva, tiene excelentes aptitudes de trabajo en equipo, se le nota un liderazgo, entonces realmente ha sido muy positiva la experiencia que hemos tenido con él y por eso una vez terminó sus prácticas, inmediatamente firmamos un contrato y le dimos un cargo que para nosotros es importante dentro de la empresa. Todo esto hizo que Carlos recibiera un estímulo para seguir formándose del Fondo para el Incentivo a la Excelencia. Bueno, con este beneficio que me dio el SENA, voy a estudiar Ingeniería Industrial y pues ahora para mi vida vienen solo muchos más éxitos que los que he recolectado tanto en el ámbito personal como profesional.